Buenas noches Julichi Oye que se ve ese ánimo Nosotros somos los tesoros de Javi Iniciamos Un viejo Tú a mí me juraste que no sería tu amigo que yo iba a ser tu amor Y pronto me engañaste, me metiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después me dijo que no tenía remedio que esto iba a ser así Y tú me amándolo así como niños y juguetes, pero odes que yo siempre no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor ¡Sala en la casa oiga! Eres ho! ¡Eres ho! ¡Yeah! ¡Lumbias! Música ¿Quién sería tu amigo que yo iba a ser? Y pronto me engañaste y me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Siente que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Que el olor es que yo siente y no puedo seguir así Siente un gran dolor Siente un gran dolor Siente un gran dolor Siente un gran dolor ¡Eso, eso! ¡Oye nomás, compadrita! Iniciaron las cubitas sabrosonas Aquí en Pisto, Perica y Música, compadre ¡Oye nomás! tú a mí me juraste que no sería tu amigo que el olor es tu amor Y pronto me engañaste, me metiste y tú jugaste con mi pobre corazón Y te dije que no tenía remedio, que esto deba ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Que el olor es que yo siempre no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Cumbia Y ahí queda mi gente Inicia